Por primera vez en su historia, Huracán de Montecaldo degustará este fin de semana en el Torneo Federal B, la cuarta categoría de nuestro país. El Globo, que fue invitado para formar parte de este certamen, que va a otorgar ascensos al Federal A, será el único representante que tendrá nuestra provincia en este campeonato y tiene como principal objetivo mantener la categoría. Darío Giller será el director técnico y el preparador físico César Cabrera. Ambos profesionales integraban el cuerpo técnico anterior que era conducido por Roberto Müller y que llegara a las semifinales del Federal C. La base del plantel será la que participó en este campeonato y los refuerzos llegaron mayormente de los equipos de la zona. El sueño es contar con el Pei Brites, quien es oriundo de Montecaldo, y se hacen gestiones para el arribo de Franco Cabrera, ambos jugadores con pasado en Crucero del Norte, que van a potenciar a un plantel joven que tiene poca experiencia en torneos nacionales de este nivel. En el debut que será este sábado, Huracán visitará a Comunicaciones de Mercedes Corrientes en un cotejo que comenzará a las 15.30 y que será arbitrado por el juez Víctor Vallejos. El debut como local recién se producirá en la tercera jornada cuando reciba a Central Goya, en un partido que todavía no tiene un escenario definido. Se está trabajando intensamente en arreglar su cancha, colocando alambrado olímpico en el piso del campo de juego y en los vestuarios. Si no se llega a poner en condiciones el mismo, este encuentro se jugaría en la cancha municipal de Puerto Piray.